Hola, bienvenidos al canal, soy Rebeca Aldama y esta vez vamos a platicar sobre este aparatito que se llama Mercado Point Blue, que es de Mercado Libre. Y bueno, les voy a contar un poco de cómo funciona y dónde pueden comprar. Bueno, pues entran a la página de mercadopago.com.mx a la sección del lector de tarjetas de crédito y débito point. Y aquí vamos a ver el aparatito, una tarjeta y el celular porque funciona a través de una aplicación. Aquí lo pueden comprar, el precio es de $299, está rebajado, pero si quieren obtener un descuento más grande les voy a dejar un link en la descripción y desde ahí lo pueden comprar. Este lector acepta tarjetas Visa, Mastercard, American Express, Carnet y si vale. No necesitas realizar ningún trámite para obtenerlo, no pagas una renta mensual, solo una comisión por cada venta. Esa comisión es del 3.5% masiva por cada venta con todas las tarjetas y recibes el dinero al instante en tu cuenta de mercadopago. Aquí hay un simulador como el que encuentran también en la aplicación. Y bueno, ¿qué tienen que hacer? Descargar la aplicación de mercadopago e instalarla en su celular. Puede ser Android o puede ser iOS y lo conectan por medio de Bluetooth y después realizan un cobro y el dinero va a estar en su cuenta. ¿Qué más pueden hacer con esta cuenta de mercadopago? Bueno, pueden recargar su celular, pagar sus servicios como la luz, el agua, la gasolina, los boletos de cine y mucho más. También pueden pagar con código QR en algunas tiendas. Aquí vienen algunos símbolos. Y pueden enviar dinero a sus proveedores o contactos. Pueden comprar en Mercadolibre o en cualquier tienda que acepte Mercadopago. Y pueden retirar el dinero a su banco y lo tienen en un día hábil. Aquí vienen más beneficios. Pueden ver este video. Y este lector de tarjetas también lo pueden comprar en Sunburst, en Radio Shack, en Office Depot, en Amóvil y en Mixup. Solo que si lo compran en estos establecimientos no van a obtener el descuento. Bueno, vamos a ver cómo funciona este lector. Bueno, pues este es el lector de Mercadopago. Vamos a abrir. Aquí vienen unas calcomanías que son de las tarjetas que acepto. Aquí adentro bien el instructivo. Y aquí viene otra calcomanía para pegar. Y ahora sí, aquí está el Mercadopago y su cable que es un cargador. Este es su cable cargador. Este cable cargador se conecta aquí y ya lo podamos conectar por medio de USB. Ok, pues ya tenemos el Mercadopago. Es este aparatito. Aquí atrás viene su modelo, en esta parte, que es el ME30S y bueno, dice comunicación Bluetooth. Ok, en esta parte podemos deslizar las tarjetas. Y en esta otra también las podemos introducir. Ok, son dos formas que tiene para hacer el cable. Este es el botón que sirve para encenderlo. Para poder usarlo es necesario un celular. Ok, necesitamos instalar en nuestro celular la aplicación de Mercadopago. Y se necesita crear una cuenta, la necesitan configurar con sus datos personales. Y después de eso, prendemos y vemos que ya encendió. Nos muestra la fecha. Y luego se va a estar en el celular. Ahora, en el celular, vamos a iniciar sesión. Y para cobrar, vamos a esta pestañita de abajo, que dice cobrar. Y le vamos a poner 20 pesos. 20 pesos. Le damos clic en continuar. Y nos da tres opciones. En estas tres opciones, vamos a seleccionar la primera, que es cobrar con point. Y aquí nos dice, estas son tus tasas para cobrar con point. Todos los medios de pago. En el momento, 3.50%. Ok, le damos que sí. Entendido. Y nos muestra tarjetas de crédito y tarjetas de débito o duales. Vamos a dar clic en las de crédito. Y aquí nos muestra si tenemos activado en la configuración de nuestra aplicación. Si vamos a dar a meses sin intereses. Por ejemplo, aquí me marca 3 y aquí me marca 1. Ok. Le vamos a dar en débito. Y en esta parte ya me muestra los dos modelos que hay de point. Como tenemos este, vamos a seleccionarlo. Elige el dispositivo, selecciona el laptop que quieres conectar del listado de dispositivos Bluetooth. Entonces le damos clic en conectar lector. Y me aparece un Bluetooth que es este. Vemos que coinciden ahí los nombres. Lo seleccionamos. Y me dice solicitud de enlace Bluetooth. Y le damos enlazado. Y ahí está. Ya está enlazado. Ahora sí, ya nos dice que insertemos la tarjeta en esta parte para realizar el cobro. Vamos a usar esta tarjeta. La insertamos. Procesando pago. Pidele al comprador que ingrese el PIN. Ahí ya ingrese el PIN de la tarjeta. Y entonces le voy a dar aquí. Y ya me aparece en la aplicación que ya es acreditada. Y bueno. Es así de fácil. Entonces retiramos ya la tarjeta. El dinero ya está en la cuenta del Mercado PON. Y bueno. Así es como se usa este aparatito. Que es el Mercado Pago Point Blue. Pues espero que este pequeño review y breve tutorial sobre este aparatito. Que es el Mercado Point Blue. Les sirva. Les sea útil. Recuerden que pueden suscribirse al canal. Y también les dejo en la descripción un código o una invitación. Para que puedan adquirir su producto con un descuento. Y bueno. Así les salga más barato y puedan cobrar con tarjetas de crédito. Nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!